Música Hola que tal, aquí Alex Saiyajin con una nueva traducción de DLC Mod llamado Christmas Time Si que paso mucho tiempo desde que hice la ultima traducción de un mod pero esta vez vuelvo con uno nuevo Y gracias a Lian por ser el pre-tester de la traducción para que el mod sea jugable sin errores, faltas de ortografías O dialogos que no se entendían muy bien, también por compartir el mod en el grupo de Whatsapp Doki Doki What's Club Doki Doki Christmas Time en español se encuentra disponible en la página de Doki Doki Spanish Club para que vayan y lo descarguen Me encargué de también mejorar algunos dialogos y corregir algunos errores mientras también estaba jugando la traducción Y encontré pocos errores y dialogos que no se entendían o no tenían sentido Si ves algo similar durante la jugabilidad del mod me lo haces favor de informarme con una captura de pantalla Y enviándomela por Discord, de esa forma actualizaría el enlace del mod mejorando aún así más la traducción del mod También si desean apoyarme está activado la opción gracias de mi canal para los que quieran apoyarme Eso sería todo de mi parte Próximamente traeré otro mod en español y lo anunciaré en mis redes sociales y en el Discord de Doki Doki Spanish Club en el canal del foro Eso es todo, muchas gracias por ver ¡Suscríbete al canal!